A ver niños, poned atención todos. Quiero comunicaros que nos van a traer una maquinita de hacer palomitas. ¿Habéis hecho una maquinita para hacer palomitas? Sí, eso mismo he dicho. Así que cuando pongamos una película tendremos palomitas como en el cine. Ha sido una idea genial, señor. A mí me encantan las palomitas. ¿Y las podemos hacer con caramelo? A mí me gustan las palomitas con pepinillos. Eso tiene que saber a pedete de elefante. Palomitas con pepinillos, menuda mezcla. Vale, chicos. Aquí solo haremos palomitas caseras con un toque de sal, ¿de acuerdo? Pasen, la puerta está abierta. Buenas señoritas, supongo que este paquete será para usted, Bianca, ¿verdad? Sí, señor. Yo soy la señorita Bianca. Aquí tiene su pedido. Que lo disfruten. Gracias, señor cartero. Ábralo, señor, ábralo. Queremos ver cómo es ese aparato que hace palomitas. Un poquito de paciencia, chicos. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Qué pasada! Es como una máquina del tiempo. Ahora no hay palomitas. Luego habrá palomitas. ¡Fantástica! ¿La podemos probar? ¿Hacemos palomitas ya? Claro, para eso se ha traído a la escuela. Aquí en esta bolsita tengo el maíz que se va a convertir en palomitas. Y aquí están los cubitos. Uno para cada uno. ¿Dónde echaremos las palomitas? Venga, señor. Echa el maíz de una vez. Tener paciencia, chicos. Todo llega. ¡Qué fuerte! Ya se está llenando de palomitas. Es como una máquina mágica. ¿Podemos llenar ya nuestros cubitos? En cuanto termine la maquinita de hacer todas las palomitas, empezaré a repartirlas. Creo que esto ya está. Vamos a ver si estas palomitas saben ricas, ricas. Le falta un poquito de sal. Para mí están perfectas. ¡Riquísimas, señorita Bianca! Yo puedo repetir. Están deliciosas. Vale, niños. Una vez nada más que para probar. Ahora vamos a guardar la maquinita aquí mismo, para cuando haya cine volverla a utilizar. Ahora sigamos con nuestras tareas. ¡Todo el mundo a pintar! Señorita Bianca, ¿puede por favor venir un momento a dirección? Es para un asunto rápido. Sí, claro. Los niños están entretenidos. Chicos, vuelvo enseguida. Seguir pintando. ¡No puedo ser mi comenta! Aún han quedado palomitas en la máquina. ¿Y si las sacamos de ahí? No toques nada, Paco. La ceño ha dicho que sigamos pintando. Pero si es solo para sacar las palomitas que se han quedado dentro. Que no toquéis nada. Estáis desobedeciendo a la ceño. ¡Ya lo habéis liado! ¡Opetas! Toma, tomate. Esto no para. Guardar las palomitas antes de que llegue la ceño. ¿Por qué cuando alguien dice de no tocar, todos los niños tocan lo que no deben? Pero vosotros, Forever, ¿podéis más sacar el botón de like para salvarnos de esta? ¡Gracias! Suscribiros al canal tocando la campanita. Y ver nuestras aventuras hasta el final. Esto ya se ha parado. Ahora tenemos que meter todas las palomitas en el cuarto de los juguetes. Así parecerá que no ha pasado nada. Hay que comernos unas cuantas. Si no, no entrarán todas las palomitas en el cuarto. Pues yo diría que cuanto más comemos palomitas, más se llena la maquinita. Hay que meterla en el cuarto también. Hasta que deje de escupir palomitas. Cerraremos la puerta y listo. No os lo vais a creer, chicos. Nos acaban de mandar unas entradas para ir a visitar el acuario. Así que que todo el mundo tome sus mochilas que nos vamos. Bueno, señorita. Vengo con mis alumnos con un pase especial. Oh, sí. Ya me dieron el aviso. Pasen y disfruten de nuestro acuario. ¿Seguirán saliendo palomitas de la máquina? Espero que no. Poner atención, chicos. Mirar cuántas especies marinas tenemos aquí. Ser observadores porque mañana pondremos una película de animales acuáticos. Y me tendréis que decir el nombre de cada uno. Voy a dar a estos botones para dar de comer a la fauna marina. Mirad, niños, cómo sale la comida por arriba. ¡Guau! Tenemos tiburones, peces globo, tortugas, peces de colores y hasta una ballena. ¿Y ese cofre para qué es? Ay, se esconde una anguila eléctrica. La llevaremos a recargar y veréis lo que hacen los demás animalitos. ¡Qué divertidos! Están bailando todos los peces. En este lugar tenemos a nuestro veterinario donde cuida y cura todos los animalitos que necesitan de su servicio. Esta puerta da al mar para que cuando ya estén recuperados los animalitos se terminen de recuperar a mar abierto. Señor, ¿y esa pecera qué es lo que tiene dentro? Esos son medusas. Son un poquito peligrosas porque pueden picar y hacer mucho daño. Ahora vamos a dar otra vuelta más para hacer tiempo porque vuestros papás vendrán a buscaros aquí. La leche. Mañana cuando lleguemos va a estar toda la guardería llena de palomitas. A la mañana siguiente. Está claro que la máquina de palomitas la han robado y las cerraduras no están forzadas. Ha tenido que ser alguien de aquí dentro. Los niños no saben nada pero tienen cara de sospechosos. No, señor policía. Los niños no tienen nada que ver. Cuando salimos de aquí, todas juntos, la máquina estaba en su sitio. Puede que haya sido la señora de la limpieza o el jardinero, aunque los hemos interrogado y no parecen sospechosos. ¿Estás segura de que ningún niño de aquí se ha llevado la máquina a su casa? No, por favor. Yo confío en mis bebés. Ellos son traviesos pero no ladrones, señor policía. ¿Ha mirado por todos los rincones de la guardería? Sí, incluso en el cuarto de los juguetes. Y nada, no aparece por ningún lado. Voy a interrogar a los niños. Yo sigo pensando que son sospechosos. Sus caras los delatan. Veamos. ¿Qué tal, bebés? Bien, señor. ¿Alguien sabe qué es lo que ha pasado con la máquina de las palomitas? Pues exactamente no, señor policía. Algo sabemos, pero no del todo, señor policía. Estoy confundiendo al señor policía. Verá, señor. Nosotros pusimos la máquina a funcionar y salieron muchas palomitas. Sí, Alma, cariño. Eso ya lo sabe el señor policía. No hace falta que se lo volvamos a explicar. Pero es que no paraban de salir y comimos un montón de palomitas y entonces... Yo creo que es suficiente. No me parece bien que mis alumnos sean sospechosos de robar la máquina de palomitas. No, señorita Bianca. Nosotros no robamos nada. ¿Lo han oído ustedes, señores policías? Mis niños no son unos ladrones. Pero, ¿dónde está la máquina si la metimos en el cuarto de juguetes y ya no está? Es todo muy sospechoso. Pues yo sigo diciendo que los niños algo tienen que ver con esta desaparición. ¿Y si les llevamos a comisaría y les metemos en el cuarto de interrogatorio? De eso nada. Mis niños no salen de aquí bajo ningún concepto. Toma, Bianca. Tú me he prestado la máquina de palomitas para mis alumnos mientras tú estabas en la excursión. Esto es una maravilla. ¡Palomitas deliciosas! Gracias, compañero. ¿Han visto, señores agentes? No siempre los niños tienen la culpa de algo. Está bien. Nosotros nos retiramos. Que tengan un buen día. Señorita Bianca, la verdad es que yo la lié parda. Toqué un botón y no pararon de salir palomitas. Entonces la metimos en el cuarto de los juguetes, pero no la robamos. Pues claro que no. Vosotros no sois ningunos ladrones de pacotilla. Y sé que la liasteis porque esta mañana aún quedaban palomitas por toda la clase. Es usted muy lista, señorita Bianca. Claro que lo soy. Por eso trabajo con niños, porque tengo un sexto sentido. Ahora vamos a poner la máquina de palomitas a funcionar porque vamos a ver la película de los animales acuáticos. ¡Viva la película de la violencia Bianca! La verdad que nuestra seño es la mejor del mundo. Forever, espero que hayáis llegado hasta aquí. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones de colores para todos nuestros seguidores. Os espero en la próxima aventura. ¡No faltéis! ¡No faltéis! ¡No faltéis! Salud.